Amigos, soy Alex Medela y arrancamos una nueva edición de Más que Cine. Gracias por acompañarnos. Prepárense porque tenemos una media hora completa con todo lo último del mundo del cine, las series, la música y la tecnología. Y les cuento, vamos a hablarles del nuevo avance de Venom que acaba de salir. Y quizás se perdieron alguna información que hoy le contamos. También tendremos un detrás de cámaras de Peter Rabbit. Te hablaremos de la nueva película de Amy Adams, Mujer en la Ventana. Un thriller que no te puedes perder. Te diremos cuáles fueron las apariciones de los famosos antes de ser estrellas, cómo ha sido la evolución de las películas de superhéroe y además te tendremos un mensaje de Vin Diesel. Pero arrancamos directamente con ese detrás de cámaras de Peter Rabbit. Un conejo en fuga que ya está en cartelera. Por ejemplo, never a good idea to feed a rabbit sugar. I'm going to live forever! Little known fact, deer are surprisingly good at parasailing. Tail light. Never invite a bunch of adorable woodland creatures to your wedding. Everyone can see your underpants! Sparkling water is gross. There, I said it. It's like drinking sand. What animal likes to run more than an emu? It's actually the fox. You can use your front legs too. Oh! Rabbits are surprisingly big into recycling. Should this be in paper or plastic? No one really knows. You think this is a sweet and innocent farmer's market? You're wrong. It's the scene of a crime. No! My family's in trouble. I'm going to get them back. Oh, come on. Peter has totally changed his ways. He's not a bad seed at all anymore. Peter! 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 Get back here, dirty rabbit! And lastly, Peter's still incredibly handsome. That's actually the thing we've most got in common. What? Not our voices. Vamos a ver ahora nuestra primera entrega de noticias del mundo del cine. El primer trailer de la cinta Steel Water, protagonizado por Matt Damon, fue lanzado esta semana. Dirigido por Tom McCurry. La historia trata de un padre americano que viaja a Marcela, Francia. Para visitar a su hija que fue arrestada por un homicidio que ella supuestamente cometió. El personaje de Matt Damon tendrá conflictos debido a las barreras por no poder hablar el mismo lenguaje y diferencias culturales. Las cuales tendrán que sobrepasar para poder ayudar a su hija. La cinta será estrenada el 30 de julio, solo en cines. Se aproxima la siguiente celebración de los premios platinos del cine y el audiovisual iberoamericano en su octava edición, los cuales se celebrarán de forma presencial el primer fin de semana de octubre. Los premios platino ya han anunciado las preselecciones, a pesar de la pandemia. Y la buena noticia es que la cifra y productores no han disminuido. Para esta versión se presentaron alrededor de 677 producciones y un total de 165 fueron preseleccionadas. Y 20 son candidatas a las nominaciones por categoría, que llegarán a hacerse públicas este fin de mes. Los galardones incluyen categorías como la mejor miniserie, mejor creador de serie, mejor interpretación masculina y femenina, entre muchas más. Aquellos que buscan aspirar a ser productores o cineastas, esta es su oportunidad para involucrarse en grandes proyectos y conocer más sobre el cine iberoamericano. La semana pasada hablamos de cómo los fans de la franquicia La Purga estaban ansiosos por recibir noticias acerca de la última película por estrenar. Resulta ser que justo días después fue revelado su tráiler que muestra a un grupo de personas que sobrevivieron a La Purga previa. Pero parece ser que en este lado de Texas La Purga es para siempre. El film promete estar lleno de acción y mucha violencia, con la que podría convertirse en una de las cintas más violentas hasta la fecha, en la franquicia. The Forever Push será estrenada el 12 de julio, solo en cines. ¡Llébrense este marrano! ¡En inglés! ¡Speak! ¿Esto traduce? Y ahora vamos con un reportaje que nos prepara Jorge Atencio sobre una serie anime. Se trata de Castlevania, que arranca su nueva temporada. Hola, ¿cómo están? Les saluda Jorge Atencio. La batalla contra el bien y el mal, con elementos de injusticia y amor perdido, comienza una vez más en la nueva y última temporada de Castlevania. Castlevania es una serie anime de Netflix, basada en la popular serie de videojuegos del mismo nombre, en donde la familia Belmont está atrapada por generaciones en una batalla contra Drácula y su ejército de demonios, que buscan azotar al pueblo de Wallachia. La serie animada inició en el 2017, producida por Netflix, con guiones a cargo de Warren Ellis, conocido por sus cómics Transmetropolitan y Red. Este último fue adaptado al cine en dos películas con Bruce Willis, en el 2010 y en el 2013. ¡Nuestrovia! ¡Nuestrovia! ¡Buenos días! Ellis, junto a Adi Shankar, en colaboración con el estudio Powerhouse Animation, tomaron influencia de los videojuegos Castlevania III, Dracula's Force y Castlevania Symphony of the Night, para esta nueva versión, que originalmente fue planificada como una película con actores en vivo. El resultado es un relato de amor, acción, suspenso y tragedia, en donde el conde Drácula declara una maldición sobre el pueblo de Wallachia tras la muerte injusta de su esposa. El pueblo contrata a Trevor Belmont para defenderse, mientras se resuelven los correspondientes misterios que rodean a la hechicera Seyfa y a Alucard, el hijo de Drácula. Por favor, esta no es una pelea de mar. La serie animada ha sido todo un éxito, logrando que Powerhouse Animation entregue proyectos de alto calibre para Netflix, como La Sangre de Zeus y la taña esperada Masters of the Universe Revelation. Pero lo más importante es que Castlevania mantiene su estatus como una de las propuestas de videojuegos y animaciones más importantes de todos los tiempos. Nos vemos en la próxima. Amy Adams es una de las mejores actrices de esta generación, con múltiples nominaciones al premio Oscar, incluso se ha llevado uno. Ahora está en una producción para Netflix, se trata de La Mujer en la Ventana. Descubramos un poco más sobre este interesante thriller que ya está disponible. Amy Adams, Julianne Moore y Gary Oldman juntos en un thriller psicológico. ¿Necesitas más razones para ver La Mujer en la Ventana? Aquí te damos 20. Es una película de suspenso que los fans de Gone Girl o Girl on the Train amarán. Una psicóloga infantil con agorafobia, un padecimiento que no le permite salir de casa, pasa el tiempo observando a sus vecinos. Su vida cambia cuando es testigo de un asesinato que desata secretos impactantes y la hace cuestionar su propia realidad. La película está llena de giros inesperados y nada ni nadie es lo que parece. Está basada en la novela del mismo nombre de A.J. Finn. El autor se inspiró en su desorden bipolar para escribir esta historia. El director Joe Wright también dirigió el episodio de Black Mirror, Nosedive, así como Orgullo y Prejuicio, Ana Karenina y Las Horas Más Oscuras. En esta última también trabajó con Gary Oldman, quien ganó un Oscar por su interpretación de Winston Churchill. La película reúne a un elenco que, entre todos, suman 15 nominaciones a los premios de la Academia. El guión lo escribió Tracy Letts, el actor que interpreta al psicólogo de Anna Fox en la película. Quizá lo recuerdes también por aparecer en Lady Bird o en Little Woman. La música es de Danny Elfman, a quien le gusta meterse en la mente de los personajes y componer desde su punto de vista. Inspirado por la inestabilidad mental del personaje principal, hizo una banda sonora igual de inestable e inquietante. La película es un homenaje al cine noir, específicamente la ventana indiscreta de Hitchcock. Amy Adams es fan de este género en la vida real y vemos a su personaje disfrutar de estos clásicos en la película. La Mujer en la Ventana consiste de una hora con 40 minutos de suspenso puro y piel de gallina garantizada. Mujer en la Ventana es una película que le recomendamos. Y ahora vamos con un top 5. Hoy se lo vamos a dedicar en dos partes. Actores y sus primeras apariciones en las películas. En esta ocasión conoceremos algunas apariciones de famosos antes de ser estrellas que hoy conocemos. Iniciamos con uno de los actores más conocidos de la era de superhéroes en Hollywood. Chris Evans, que a sus 19 años participó en la película de parodia Not Another Teen Movie en el año 2001. Evans interpreta a un joven deportista popular de la escuela. Ahora que lo conocemos como Capitán América, pueden buscar esta película y verlo vestir un bikini de crema batida. Definitivamente nunca pensamos ver a Chris Evans así. Continuamos con Matt Damon y su primera aparición en el cine, con la película de comedia romántica Mystic Pizza del año 1988. Damon, de 17 años, interpreta al hermano menor de uno de los protagonistas. Lo curioso es que más de 30 años después, Matt Damon se ve bastante parecido a aquel adolescente. En el año 2001 vimos por primera vez a Kerry Washington aparecer en la pantalla grande en la película Save the Last Dance. Washington, que cumplió 23 años durante el rodaje, hace una gran interpretación en este papel. Uno de los grandes trabajos actuales de Washington, conocida como La Chica del Bronx, fue de la serie Scandals, donde ratificamos su gran talento. Y seguimos con la hermosa Jennifer Aniston y su debut cinematográfico en la comedia de terror de 1993, El Duende Maldito. Aniston, con 23 años, interpretó a Tori Redding, una chica que tiene un peligroso encuentro con un duende maligno en busca de su olla con oro. Y terminamos con Eliah Wood y su aparición en Volver al Futuro, parte 2, en el año 1989. Wood era muy pequeño y tiene un papel tan corto que es fácil pasarlo por alto. La mayoría de nosotros conocemos a Wood desde sus 18 años por su participación en las historias del Señor de los Anillos. Sin embargo, solo tenía 8 años cuando debutó en Volver al Futuro 2. La escena se produce cuando Marty McClive visita una cafetería retro y se fija en un par de niños que juegan en una máquina de arcade. La próxima semana seguimos con más de las primeras apariciones de actores que hoy son grandes estrellas. Vamos a una pequeña pausa, pero al regresar te contaremos cómo ha sido la transformación de la película de superhéroes en el mundo del cine. Vin Diesel nos habla sobre Fast 9 y nos tiene un super mensaje. Conoceremos a las mujeres del coro y además te diremos qué es lo que no viste del nuevo avance de Venom. Eso y más al regresar aquí en Más que Cine. Estás viendo Más que Cine, yo soy Alex Medela. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en arroba más que cine TV en Facebook, Instagram y también en YouTube. Y también te invito a seguir mis cuentas en redes sociales, como estás viendo aquí. Arroba Alex Medela en Twitter, Instagram y también en Facebook. Siempre hay información nuevecita para ti. Prómenos con un reportaje que nos prepara Juan Manuel Barroso. Y trata sobre las transformaciones, cómo han ido evolucionando las películas de superhéroes en el cine. Los cómics de superhéroes se remontan en la década de los 30 y 40. Conocida como la Era Dorada, en la que se introdujo la creación de personajes de Marvel y DC. Pero en esos años, las películas de superhéroes eran raras. Estaban hechas con poco presupuesto. Fue en 1978 que el gran director Richard Donner decidió tomar la historia de Superman y hacer la primera película que se convirtió en un clásico del cine. También fue un éxito gracias a los efectos, que en aquel entonces eran convincentes. Sin embargo, su reinado no duraría mucho. Al igual que muchos films de hoy en día, varias compañías decidieron sacar secuelas de la película original. Las cuales se volverían un chiste ante los ojos de los espectadores. Warner Brothers le daría un presupuesto de más de 40 millones de dólares a un director. Para entonces, poco conocido, para que intentas hacer otra cinta acerca de Batman. Es la que hoy en día conocemos como la adaptación de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton. Subsecuentemente, a la cinta de Tim Burton, una de las últimas cintas de Batman dirigida por Joel Schumacher, fueron Batman por siempre y Batman y Robin. Las cuales no fueron bien recibidas por las audiencias. Fue entonces cuando llegó la época millennial y Fox Studios sacó su primera cinta de X-Men, la cual representó un reinicio para el género de superhéroes en el cine. Pero la cinta que más sobresale del resto fue Spiderman y sus secuelas, las cuales fueron alabadas por muchos. Pero esto solo era el comienzo de la gran oleada de cintas de superhéroes que cambiaron la visión de los cineastas y público por igual. Christopher Nolan establece la barra más alta para películas de superhéroes después de haber hecho Batman Inicia. Entonces, fue el turno para una producción que poco a poco fue reconocida como una de las mejores hasta la fecha. Iron Man. Claramente DC y Marvel estaban por iniciar una carrera para definir qué franquicia de superhéroes iba a superar a la otra. Para aquel entonces, Batman el Caballero de la Noche subió la barra a niveles impensables. De tal manera que parecía que Marvel se iba a quedar atrás, ya que películas como Thor o El Increíble Hulk no eran tan grandes como se esperaban ser. Pero Marvel tenía un plan, un plan que dejaría a todos con la boca abierta. Nada más y nada menos que Los Vengadores. Estrenada en el 2012, marcó el inicio de lo que se volvería la saga y marca de superhéroes más exitosa de todos los tiempos. Y volvamos con una película que hace su debut en cines esta semana. Se trata de Mujeres a Coro, Military Wife. Una cinta basada en hechos reales sobre un grupo de mujeres que quedaron solas en una población y tuvieron que buscar algo para pasar sus días y poder evitar estar siempre preocupada por su familia. Vamos a descubrir de qué se trata Mujeres en Coro, que llega a los cines esta semana. Mujeres en Coro, Military Wives es un grupo de mujeres en un camp durante el conflicto de afgan. Que se sete up a choir. Don't you want me, baby? This just doesn't sound very good. Kate is the colonel's wife and she has a very deep sense of responsibility and of duty. This singing club is going to be a lot of fun. And uplifting. And there will be a few beers afterwards. Lisa's got that kind of slight retro rocker vibe about her. I suggest we learn the parts so that when we add them all together... Everyone's lost the will to live. Sometimes when I think of her name When it's only a game And I need you It's about them finding strength and companionship Friendship through this choir You've been invited to sing at the Festival of Remembrance The big one, on TV And there's so much humour and so much warmth It's a story about community and friendship It's a story about females This choir isn't about singing for ourselves It's about being heard Come and see No, thank you It's like childbirth Hay que mantenerse siempre informado y aquí tenemos nuestra segunda entrega de noticias de esta semana Lion Gates saca su segundo trailer para la cinta The Hitman Wife Bodyguard Protagonizada por Ryan Reynolds y Samuel L. Jackson Y dirigida por Patrick Hughes Reynolds y Jackson deben unir fuerzas con un agente de Interpol Para prevenir un gran ciberataque en Europa Solo con estos dos como protagonistas Puedes esperar una buena cantidad de risas en la drama de esta película Y parece ser que hay bastante acción La cinta será estrenada el 16 de junio La cinta inspirada en la atracción de Disneyland Jungle Cruise trata de una gran aventura a través de la jungla de las Amazonas Con el capitán Frank Wolf Y la investigadora Lily Houghton Lily viene desde Inglaterra Y busca los servicios de Frank Para que la guíe río abajo en la quilla Su barca Lily está convencida de que debe existir un árbol antiguo Con propiedades únicas que pudiesen servir a la medicina mundialmente Sin embargo Las fuerzas sobrenaturales de la selva Harán de este viaje una misión casi imposible Cuanto más se acercan al árbol Más peligroso se vuelve el recorrido Jungle Cruise Dirigida por Janet College Serra Será estrenada en cines y por Disney Plus A través de Acceso Premium Y estará disponible por tiempo limitado El director de la cinta Jeff Flower ha anunciado por Twitter que la secuela de la cinta de Sonic ha concluido su producción El cast de la primera película volverá Y posiblemente con nuevas caras del mundo de Sonic Se han visto imágenes rodando por internet de ciertos personajes como Núcleos y Tails Que serán un factor muy importante para la trama Según el director El objetivo de esta película era adaptar de manera correcta partes centrales del universo de Sonic Para entonces comenzar a presentar nuevos personajes y otros factores claves de los videojuegos La cinta está planeada para ser lanzada en abril del 2022 Y con suerte valdrá la pena la espera Hacemos una pausa y al regresar Vin Diesel nos tiene un super mensaje Además conoceremos a las mujeres de la saga de Rápidos y Furiosos Y como si fuera poco veremos cuáles son los detalles que te perdiste del nuevo avance de Venom Eso y más al regresar aquí en Más Que Cine Estamos de vuelta, yo soy Alex Medela y esto es Más Que Cine Gracias por acompañarnos Vamos a dar un repasón a los estrenos que llegan a cartelera esta semana Una de las cintas que no te puedes perder es lo nuevo de Liam Neeson La película lleva por título El Informante También llega Mujeres a Coro Una producción para compartir con familia Y nos llega una película desde Noruega Se trata del túnel basada en hechos reales No puede ser ¿Cómo que están en el túnel? Eso es un poco de la oferta cinematográfica de esta semana Pero vamos a continuar y muy pronto estará en cartelera La segunda entrega del superhéroe o podemos decir el antihéroe Venom Que era uno de los contrincantes o uno de los enemigos de Spider-Man Acaba de estrenarse un nuevo avance Y Ray Sedeño nos preparó este reportaje donde nos cuentan las cosas que nos perdimos Esos easter eggs que están en este avance Sony lanzó el primer adelanto de Venom 2 Let There Be Carnage Y es una verdadera locura No solo se reveló que la cinta se estrenará este año También se confirmó al villano principal para mantener la continuidad de Kletus Kadasi Interpretado por Woody Harrelson Además parece que seguirá la tendencia de introducir comedia en las interacciones entre Venom y Eddie Brock Uno de los aspectos que más disfrutaron los fanáticos durante la primera entrega Sin embargo hay algunos detalles que pocos notaron y que son bastante interesantes Y hoy en Más que Cine te contaremos algunos easter eggs que tal vez no viste Comencemos Número 1 Daily Bugle Durante un par de escenas aparece el Daily Bugle El periódico para el que trabaja Eddie Brock en los cómics Pero lo que es interesante y divertido es que es el mismo en donde labora Peter Parker Mejor conocido como Spider-Man Esta es una interesante referencia a Spider-Man Pero no al del MCU Sino al de Tobey Maguire La razón es que tiene el mismo logo que se utilizó durante la trilogía de Sam Raimi A principios del milenio Número 2 Stan Lee Cuando Eddie entra a la tienda de la señora Chan Venom acomoda una revista en un estante Lo interesante es que la publicación tiene el rostro de Stan Lee Algo que se puede considerar como un cameo oficial Número 3 Avengers Durante la escena es donde se muestra un detective Interpretado por Stephen Graham El cierra el periódico tras leer algo sobre Kletus Kadasi Pero adentro se encuentra un encabezado que dice Avengers Live Nightmares No sabemos a qué se refiere la nota Pero sería la primera vez que se hace referencia en el Venomverse La existencia de los Avengers Número 4 Shrik Es la pareja sentimental de Kletus Kadasi Shrik es una poderosa meta humana Con la habilidad de introducirse en la mente de las personas Para convertirlas en asesinos implacables Número 5 La canción de Venom Mientras Venom y Eddie se encuentran en la cocina El simbionte canta una canción Esta tonada se llama Let's Call the Whole Thing Off Que salió en 1937 para la cinta Shall We Dance? En ella un hombre y una mujer con visiones totalmente diferentes de la vida Aprenden a convivir y eventualmente se enamoran Esto sirve para mostrar la interacción de Venom y Eddie a lo largo de la cinta Pues ambos son muy diferentes Pero deberán dejar a lado sus diferencias Para vencer a Carnage y Shrik ¿Qué te parecieron estos easter eggs? ¿Los notaste cuando viste el trailer? Te habló Ray Cedeño Continuamos con Más que Cine Ya falta menos para el estreno de la novena entrega de las cintas de Rápidos y Furiosos Por supuesto, Vin Diesel nos tiene un mensaje donde hace una invitación especial a todo el público Para que regrese a las salas de cine Pero también tenemos un reportaje que tiene que ver con las mujeres fuertes y líderes de Rápidos y Furiosos Vamos a verlo a continuación Por más de cien años Ha habido un lugar Donde nos juntamos Para ser entretenidos El cine Después de estar separados Por tanto tiempo Es hora de volver juntos I'm ready if you are Para reír Para aplaudir Estamos listos para hacerte creerte nuevo Nadie vuelve Como las películas It's good to be back Los vemos pronto The Fast and Furious franchise Is kind of unique It really sheds light on the female voice in action movie Which is why it's so exciting To have so many badass women in Fast 9 Alright, Mia, you're up Fast females take ownership of it They raise the bar Get the heat break for me, would you darling They do the unexpected And I think that's what makes Fast and Furious rather special In this movie We're not holding back When it comes to the action It's freaking Fast and Furious Fast and Furious women get to show the world what they can do That's what makes it so cool Yeah Yeah You ain't ready Bueno, falta menos para ese estreno de Rápidos y Furiosos 9, así que pendientes ya que aquí le tendremos mucha información. Y con esto terminamos esta edición de Más que Cine. Como siempre, gracias por acompañarnos, por estar allí disfrutando y conociendo lo último del mundo del cine, las series, la música y la tecnología. Yo soy Alex Medela y les recuerdo que nos pueden seguir en arroba Más que Cine TV. Suscríbanse, pongan campanita en YouTube para que siempre tengan la información de último minuto. Y también mis cuentas en redes sociales, arroba Alex Medela y pendientes que tenemos una super promoción esta semana. Hasta una próxima edición, nos volvemos a ver y le contamos todo lo que usted quiere saber de lo que pasa en el mundo del espectáculo.